Amigos televidentes, información de último minuto. A esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Eni Ángel. Ella nos trae información de interés nacional. Adelante, Eni, te escuchamos. Gracias por el contacto que establecemos a esta hora desde el aeropuerto Charmelchey en Egipto, donde llega el presidente Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, el canciller de la República, Carlos Faría, el ministro para el ecosocialismo, Josué Lorca, para participar en la 27ª conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 2022. Es recibido por Wilmer Barrientos, embajador de Venezuela ante la República Árabe de Egipto. En una larga jornada de trabajo y mesas redondas participará el presidente Nicolás Maduro durante la COP26 desde los pueblos del sur, un cambio en los sistemas desarrollistas altamente contaminantes del norte y de Europa. Sostuvo que Venezuela, además, tiene una posición firme para acelerar los procesos que mitiguen las consecuencias del modelo capitalista destructivo y sea sustituido por un modelo humanista ante las condiciones de vida en el planeta. Del mismo modo, durante esta cumbre se llevarán a cabo varias mesas redondas centradas en seis temas claves. Transiciones justas, seguridad alimentaria, financiación, inversión en el futuro de la energía, seguridad hídrica y cambio climático, además de la sostenibilidad de comunidades vulnerables. Les reiteramos la información. Llega en este momento el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros al aeropuerto Charmelschei en Egipto. En esta ciudad recordemos que se celebrará la COP27. Con esta información despedimos este contacto. Adelante. Gracias, Enis. Precisamente la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, al aeropuerto Charmelschei en Egipto, donde estará participando en la COP27. Temas centrales, la crisis energética global. Por supuesto, todos los detalles serán ampliados en nuestras distintas emisiones de la noticia. Por el momento despedimos este avance de último minuto.